Fueron cuatro y un alumno, cinco en total, y uno del alumno del maestro Udi Giovanni, que el maestro Udi Giovanni fue a acompañarnos también, él es... Está Cristian Junco con nosotros, que al ser fue recibido con bombos y platillos, un poquito más tarde, estaba previsto que llegara a las 13, ya esté como a las 5 más o menos, ¿no? Sí, se descompuso un alumno mío en el camino, en Montecarlo, por eso tuvimos un pequeño atraso así. Bien, esta es la segunda preselección para que vos representes, como argentino o a la Argentina en el Mundial de Taekwondo, que se va a celebrar dónde? Sí, el Mundial de esta vuelta se va a hacer en Argentina, el año que viene, en julio del 2018, y sí, se hacen tres selectivos para que la gente entienda, se hacen los selectivos para elegir porque van solamente tres de cada categoría por la cantidad de argentinos que hay, de competidores que hay en la Argentina. En otros países ya no se hacen selectivos por ese motivo, porque no hay tantos competidores. Pero en este país sí. Y nosotros, en Argentina, el Taekwondo son tantos los competidores que se tienen que hacer una selección, y a eso se hacen tres competencias, que se hace una cada tres meses más o menos, y van a competir al Mundial los tres mejores de cada categoría. Dame un minuto. La información deportiva, como siempre, es auspiciado por... Chumi, Ferretería y Materiales Eléctricos, ¿cierto? Los avos a la tarde de entrega, San Ciro sin Cargo, llamar al 1540-7608. Chumi, Marta Llobar, 152 a 300 metros de la avenida Victoria Aguirre. Bueno, y ya se hicieron dos preselectivos para este Mundial de Taekwondo. Este es el segundo. Y vos ganaste los dos. Yo vengo ganando los dos, sí. ¿Y qué tenés que ganar el tercero, o ya estás definitivamente esa selección? Y de los puntos, se suman los puntos, cada logro tiene un punto, hasta si competís, si perdés en la primera, por ejemplo, son... En mi categoría hay 17, 18 competidores, más o menos. Y de eso se suman los puntos, en los tres, podés ganar, podés perder, pero el final, los puntos del final es lo que importa. ¿Y vos cómo estás en la tabla? Sí, y estoy segundo en la tabla. Ajá. Sí, sí. Y vos llevaste a todos los chicos de tu escuela para participar en cuántas categorías? Y llevé a los chicos de mi escuela, son cinturones de color, y ellos compitieron en el nacional, se hizo un previo campeonato al selectivo, que es el nacional, y ellos compitieron en ese campeonato. ¿Vos en alguna oportunidad participaste en Inglaterra en un campeonato? Sí, un campeonato del mundo, sí, un campeonato mundial, se hizo el año pasado, no, perdón, en el 2016. El anteaño. En Inglaterra, sí. No, el año pasado fue, 2016. Sí, sí, el año pasado. Y ese lo ganaste. Ese lo gané, sí, salí campeón del mundo en Brighton, en Inglaterra. ¿Y te cambió en algo la vida eso o no? Bueno, te abrió oportunidades porque quizás en otra parte del mundo terminás siendo un campeón del mundo en alguna disciplina deportiva y se te abren un montón de puertas, vienen las empresas y te esponsorean, porque yo sé que vos y tu familia, bueno, lograste estos títulos a nivel mundial y ahora estas preselecciones gracias al esfuerzo que desarrollaste vos, la pasión que tenés por el taekwondo y el apoyo de tu familia, ¿no? Porque después, no sé, te cambió la vida en ese aspecto, ¿no? Sí, no, 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 es igual, es lo mismo nada más. Acá en Iguazú es muy difícil lograr un sponsor, lograr alguien que te pueda ayudar para poder seguir y seguir un poco mejor, digamos. Nosotros hacemos todo lo que hacemos en el taekwondo acá en Iguazú, gracias al apoyo constante del instructor, de la familia y de alguna gente que siempre están insistiendo que vayamos a competir y que tenemos la posibilidad de estar en algún podio, en algún momento. Es el esfuerzo de cada día, de trabajar y entrenar a la misma vez. ¿El mundial de taekwondo que se va a desarrollar en la Argentina se hace este año o el otro? Se hace el año que viene. El año que viene, en Buenos Aires. En Buenos Aires eso va a ser. El último mundial que se hizo en la Argentina de taekwondo fue en el 99. Claro. Y eso congrega a delegaciones de cuántos países. Y ya están pactadas, me parece, alrededor de 30 países, no sé, una cosa así. Sí, sí. Sí, ya están... Y vos hacerías el referente para representarnos, ¿el único hombre de Iguazú que estaría representando a Misiones o hay más gente? Sí, hay de Iguazú y de Misiones hay otros competidores en otras categorías. Hay chicas también. Que no es la tuya. Que no es la mía, por supuesto. De mi categoría soy yo el único. Ajá. Sí, sí. Y hay otros chicos también que del Dorado, que no me sale el nombre ahora, están los alumnos de Hugo Sánchez, creo que son dos, que también están ahí en el filo. Ajá. Pero están... Están peleando, le faltan el tercero. Están peleando, el tema es el punto del último selectivo que hay que ver. Ajá. Hay que entrenar mucho, hay que dedicarse mucho para ver el último selectivo, a ver cómo les va. Y en el caso de tu escuela, tus alumnos... Y mis alumnos no, mis alumnos no están adentro del selectivo, solo yo. Solo vos. Sí, sí, sí. ¿Tenés fecha del mundial de taekwondo? 22 de julio del año que viene. O sea que el último selectivo se va a ver este año o recién el año que viene. En abril. Claro. En abril, más o menos, del año que viene, sí. Ajá. ¿Cómo te sentiste, Cristian, al ser recepcionado por la gente, por los bomberos? Muy contento, muy contento, muy contento por el apoyo de la gente siempre. Los bomberos, agradecerle infinitamente porque siempre que estamos compitiendo, cuando estamos regresando, nos reciben de esa forma. Para nosotros es muy lindo, es muy lindo que la gente se entere de lo que hacemos, el sacrificio, y que nos reciba esa forma. Está muy bueno para nosotros y más que nada para mis alumnos, que es la primera vez. Tengo dos alumnos que son adultos, son chicos que trabajan. Uno de mis alumnos que yo ve trabaja en la farmacia Riva, Ponte Walter, Cinturón Rojo. Es la primera vez que sale de Misiones. Claro. Imagínese, estaba emocionado, rebosaba de emoción este pibe por estar nada más en el campeonato nacional, una cantidad de competidores, se sacó fotos con todos los dirigentes, con competidores. Claro, si sos de la salsa, sabés quién es fulano, quién es mengano, quién es el otro. Sí, lo veía por internet, lo veía por Facebook y poder estar ahora cerca ahí con ellos, es muy emocionante. Y yo verlo de esa forma, para mí es un orgullo inmenso. Bueno, nosotros también nos alegramos muchísimo por ustedes, hemos visto algunas imágenes ahí que recién Eusebio le estaba mostrando a Cristian. Así que, felicitaciones Cristian y todo el éxito. Yo no tengo los videos porque estuve cargado de... Claro, me imagino. Pero en el Facebook los chicos compartieron los videos de rotura, porque yo salí primero en rotura, estoy clasificado en rotura como siempre, para que la gente conozca, ahí en internet pueden entrar y van a conocer. ¿Qué es rotura? ¿Tenés que ir a quebrarle el hueso a alguien? No, rotura de... De ladrillos. Ah, de tablas. No, ladrillos un poco. Y lo tenés que ir a romper gente, ¿viste? No quedan competidores. Sí, no es como en las películas que se rompen ladrillo y hielo, no, no, no. Son tablas, es una máquina que te atajan las tablas, son de 4 a 5 pulgadas, y son 5 técnicas las que hay que generar y romper, y van pasando todos los otros competidores, y el que más rompe, más puntos suma y es el que clasifica. No me quiero hacer el pequeño saltamonte, ¿viste? Si no, pero, ah, la pirinola, pero con vos no me enfrento, pero de 20 cuadras te grito más o menos, Cristian, cualquier cosa, ¿eh? Sí, sí. Pero digo, viste que hay muchos que dicen que en este tipo de técnicas de ruptura, es más mental que físico. Sí, es más técnico, me pasa a mí, yo soy, creo que el más chico de los competidores, de los otros competidores en tamaño, imagínense. Y encima vos sos grandote. Sí, no importa el tamaño, no importa la fuerza, es técnica. Bien generada la técnica es como se... Y eso requiere una concentración, es decir, ¿qué vas a pensar? Requiere una concentración, requiere una práctica, un entrenamiento previo. Saber dónde pegarle. Sí, y los nervios en ese momento te juegan muy en contra, porque le podés cerrar a donde le tenés que pegar, le podés cerrar por los nervios, te juegan muy en contra. Lo mismo pasa en la lucha. En la lucha podemos irnos con todo el aire que tenemos, con mucha energía, con estado físico, y vamos allá y se te traba todas las piernas, no podés pegar una mano. Eso por el entorno, por donde te toca... Por el entorno, le debe pasar a todos los deportistas, le debe pasar a todos, a los boxeadores, a todas las artes marciales le debe pasar lo mismo. Claro, porque no es habitual que vos vayas a competir en un lugar donde hay 5.000, 10.000 personas ahí, eh, dale, no dale, viste, hinchando por el otro, hinchando por vos. Sí, sí. Lo mismo que el tipo que va a jugar un partido de fútbol, pero bueno, lo dicen los jugadores, ¿no? Es emocionante tener toda una hinchada ahí y es una sensación que es irreproducible, ¿no? Sí, eso suma, viste, en los nervios. Es gente que te va a ver a vos y vos no tenés que defraudar a esa gente y entonces ahí los nervios te pueden llegar a jugar en contra. Sí, sí, sí. O sea, que más allá de la técnica, del pensamiento, de la fuerza, del entrenamiento, tenés que tener la mente muy fría para saber que tenés que hacer lo que tenés que hacer sin importar quién esté en ese momento al lado tuyo. Y decían mis alumnos, primera vez que compito en un campeonato tan grande, decían, apenas piso el piso de goma, porque es un piso de goma donde competimos, apenas entro al cuadrilátero, se me borra todo, no escucho nada, no veo nada, no le veía a los jueces, decían... Claro, pobre, qué nerviosismo, ¿no? Sí, es impresionante. Bueno, así que una muy linda experiencia. Muy linda experiencia y bueno, una más. ¿Cuántos chicos de tu gimnasio fueron? Fueron cuatro y un alumno, cinco en total, y uno del alumno del maestro Udi Giovanni, que el maestro Udi Giovanni fue a acompañarnos también, él estuvo presente como árbitro y juez, está encripto como árbitro internacional, va a estar presente en el mundial y bueno, él está con nosotros apoyándonos como siempre. Bien, ¿tus clases las seguís dando ahí frente a lo de Junco? Frente a lo de Junco. Que Junco era el papá de él, ¿no? Todo el mundo te dice, ahí la esquina de Junco. Bueno, acá está el famoso Junco, el hijo del famoso Junco está acá, ahí frente al SIC, ahí él tiene el gimnasio y la escuela de taekwondo. Les invito a practicar taekwondo conmigo, con la sabón Carla Raber también, y con Daluz Mario, son los que dan clases a los chicos. Ustedes dan clases, ¿vos particularmente das clases también? Yo, no, no, solamente tengo un horario... Pero das clases a los chicos. Y doy clases a los adultos solamente, y Carla Raber y Mario Daluz están a cargo de los chicos. Así que bueno, pueden ir a consultar ahí al gimnasio de Cristian. Sí, pueden acercarse a consultar, no hay ningún problema. Bien. ¿Para qué sirve el taekwondo? ¿Para defensa personal? Para... Sirve para una defensa personal. Más o menos manejar los impulsos, porque creo que eso también te disciplina en la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros enseñamos mucha disciplina, más que nada en principio. Y para una defensa personal, para vivir el día a día, más como estamos hoy en día con la sociedad de los chicos, es muy difícil lo que enfrentan, lo que está pasando en las calles, con la droga, con el alcohol. Los chicos, si no hacen un deporte, si no hacen una actividad, se nos va de las manos, ¿viste? Claro. Es muy difícil el día a día, más que nada por ese tema, ¿viste? Y así ir a practicar taekwondo, ¿cuántas horas por semana te demanda más o menos? Bueno, nosotros enseñamos taekwondo tres veces por semana, una hora cada clase. Y después, depende de los chicos, si quieren entrenar más horas, se pueden acercar y hay otros horarios que se pueden pactar para entrenar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!